hola a todos, os voy a enseñar la caja del Banco Pastor donde se guardaba las cosas valiosas, el dinero, el oro, lo que sea ven conmigo, eh veis, aquí está nuestro buen café del Banco Santander y mira que estilo tan maravilloso veis, y mira lo que está aquí impresionante bueno, pues mirad esta caja cuéntame, ¿qué es esto? aquí pone... es una caja alemana alemana, sí, del siglo pasado alemana, siglo XIX siglo XX y aquí se guardaba para guardar las cosas valiosas, ¿no? el dinero efectivamente, era una caja de alquiler entonces aquí, como puedes ver, mira el perímetro mira lo que mide la caja mira, mirad qué puerta esto es todo, además, acero de principios de siglo la caja de Alemania para guardar el oro efectivamente, ya pone aquí Hamburgo Hamburgo, Alemania claro y mirad, mirad aquí, qué increíble es una obra de arte pero ahora es un poco como como un poco histórico, ¿no? sí, realmente sí realmente es eso entonces esta la tenemos es una sala muy especial para nosotros, ¿vale? como puedes ver... ¿y aquí la gente se reúne todavía? aquí, sí, la tenemos esta para reuniones, ¿vale? como puedes ver allí se llamaba la parte, el armario que ves allí lo puedes puedes cerrar y abrir era lo que era el joyero, ¿no? donde entraba la gente puedes, puedes abrir ¿para probar? claro, puedes, puedes, sin miedo increíble increíble, entonces, nada esto es un... ¿y la gente se venía a dejar aquí sus...? pues sí sus... lógicamente sus sus pertenencias, ¿no? esto era una... ¿y ha habido robos o...? no, que yo sepa que yo sepa no, ¿eh? que yo sepa no como las películas que yo sepa no, así que... pero más bien era eso como cosas preciosas el dinero sí, era realmente pues donde la gente guardaba sus documentos, ¿no? y sus cosas privadas esta mesa es para reuniones la tenemos aquí y se puede... se puede usar y luego la... bueno, la lámpara... es todo original todo original y esto es originariamente del Banco... Banco Pastor Banco Pastor ahora Banco Santander perfecto bueno, maravilloso este sitio es... increíble bueno, pues nada ya saben dónde parar el dinero hasta luego